He estado probando esta base en formato de tinta de GOG y les quiero mostrar porque me gusta mucho. Se llama Tint Foundation de la marca GOG, marca mexicana. Promete ser una textura ligera y al mismo tiempo tener mucha cobertura y ser hidratante porque tiene ácido hialurónico. Y justamente sí, sí es súper ligera, eso me encanta. Hice swatches de los 5 tonos que tienen, del 1 al 5. Y ese es mi primer pero porque no veo una variedad de tonos, incluso de subtonos. Ya que los 5 tienen este subtono como amarillo-naranja. En cuanto a mi perspectiva y gusto, creo que el que mejor queda para mí es el 4. Y la voy a aplicar con una brocha para base súper densa y plana. Empecemos. Y vean desde ya la buena cobertura que tiene y he puesto súper poquita de lo que saqué. Lo que más me sorprendió de esta base es la textura tan ligera que no se ve ni se siente y la gran cobertura que tiene. Es como de güey, porque es tan ligera y tiene tanta cobertura. Es que vean lo bonita que se ve, o sea, siento que yo podría engañar a la gente de que güey, esta es mi piel. Y por la cobertura que tiene, solo uso la base y ya no corrector, o sea, la uso como corrector también. Porque creo que ya les he dicho que en mi día a día no uso base y corrector, sino solo uno. Y es que qué pedo, verdaderamente se ve bien bonita en todo el rostro. Específicamente en mi nariz, ya que sufro mucho para encontrar una que se vea bonita en ella, ya que casi todas se ven como secas, craqueladas, nada más el pigmento ahí. Otra cosa que también me impresiona y gusta mucho es que es de las bases que mejor se adhieren a la piel. Porque no queda fresca, o sea, seca por completo. Pero solo seca más, no hace que se vea la piel reseca o craquelada, sino que queda como un toque satinado. Por lo que sellarla con un polvo es muy opcional. Como es muy difícil moverla, hace que se trabaje muy bien con productos encima. Específicamente productos en crema, porque luego estos hacen que la base se levante o quede parchosa. En cuanto a la duración, siento que es de larga duración, porque sí dura todo el día y se desgasta muy bonito. O sea, como que muy uniformemente, nunca se ve mal. Cuéntenme si les gustó, si ya la probaron o si han probado algo de la marca.